No tengo tiempo para jugar. Lo importante es darle el sabor a la vida. Imagínese, si no hago mi papiringo en el hogar, ¿qué sentido tendría la vida? Sí, sí, ya veo que es tu costumbre. Claro que no, mi hija. Es una forma de vida nada más. ¿A poco usted no discute con su mamá? No. Pues qué aburrida maestra. Ay, bueno, ya. Ya estuvo bien, dame mis pantalones. Lomitas, ¿no? ¿Qué eres cuero, hombre? ¿En qué estaba yo pensando? Guereja, ya llegué por ti. Disculpe la tardancia, maestra. Pero había mucho tráfico. ¿Nos vamos, güera? Digo, ¿nos vamos, güereja? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! Yo no me voy con extraños. ¿Extraños? Pero si soy yo, güereja, Manolo. ¡Ay! Maestra, no había visto usted comerciante. Dice tú, 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 tú. Ojo, ojo, mucho, ojo. ¿Y eso que se lo estoy diciendo a quien menos confianza le tengo? ¿Qué mucho ojo, ni qué mucho ojo? ¡Vámonos, güereja! ¡No, güereja! ¡No me voy, no me voy! ¡No me voy, no me voy! ¡Suéltame! ¡Vámonos! 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 ¿Qué te pasa? ¡Vámonos! 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 ¡Director, director! ¡Director, director! Por lo que más quieran lo necesito. Ayúdeme, venga conmigo. ¿Aquí? Bueno, bueno, sí, si usted lo dice podemos... Necesito que me ayude con la huereja Ay, perdón Todavía sigue aquí esta niña Ya debería estar en su casa, ¿no? No, no, y es que si no me ayuda no se va a ir allá Ándele, venga, por favor Pero ¿estás segura que me está hablando de la huereja? Venga para acá Por favor, ¿cuál está la vaca? ¿Pero qué está pasando aquí? ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Mis lamentaciones! Yo pensaba que quería con mi papiringo Ya ven, ¿por qué no me quiero ir con ese hombre? Pero ¿me quieres decir qué es lo que está pasando, huereja? Pues es que siempre me han dicho que no me vaya con los extraños Mi papiringo nunca me avisó que no iba a venir por mí Y no me avisó que le iban a mandar al Manolo ¿Manolo? Sí ¿Pero entonces tú conoces al señor? ¡Ay, claro que sí!